Hoy estás de suerte porque nos toca una historia fantasiosa llena de mucho misterio, acción y romance. Así que prepárate, ponte cómodo o cómoda y disfruta de estos spoilers. Esta historia comienza en el año 970 del calendario Chao. Resulta que una estrella voladora se fragmentó en tres partes, las cuales cayeron en el área del sureste del planeta, impactando en tres familias diferentes. Estos fragmentos otorgaron poderes divinos a las familias, pero también trajeron consigo efectos secundarios. Primero tenemos a la familia Wei, que obtuvo la Piedra de Ámbar de Sangre, la cual les concede velocidad y fuerzas sobrehumanas. Sin embargo, este poder agota al cuerpo, conduciendo a una muerte prematura. La familia Mu se quedó con la Piedra de la Fantasía, que posee el poder de controlar las mentes. No obstante, con el tiempo, todos sus miembros sucumben a la locura. Y por último, la familia Mu obtuvo la Piedra de Yang Profundo, sin duda la más poderosa, pero para acceder a su poder deben superar varias pruebas. Finalmente, se rumorea que al reunir las tres piedras se anularían los efectos secundarios, por lo cual las tres familias han estado en lucha durante los últimos mil años. Tras este preámbulo, nos trasladamos a la mansión de Shen Xi Feng, que es uno de los pocos sobrevivientes de la masacre de su familia. Desde aquel trágico día, ha padecido una extraña enfermedad que lo obliga a consumir sangre para sobrevivir. Su abuela siempre lo acompañó, viajando de ciudad en ciudad para conseguirle sangre de pollo. Su mayor anhelo es encontrar a la persona que lo transformó en un monstruo, y también a su hermano menor, quien ha estado desaparecido desde la masacre. Con este contexto, avanzamos varios siglos al futuro a Haidong, donde tiene lugar un banquete. Allí conocemos a Min Lan, una joven ciega con un oído superagudo, tan agudo que es capaz de percibir el movimiento de Xi Feng cuando llega a la celebración. También escucha a Li Jing Yang, el director del Comité de Desarrollo Económico, quien planea asesinar a Xi Feng esa misma noche. Al llegar al recinto, la conversación gira en torno a los innumerables crímenes de Jing Yang. Sin embargo, Xi Feng está más atento a los gritos que provienen del piso de arriba. Resulta que es Min Lan, víctima de una brutal golpiza por parte de su madre, quien la considera una carga por su ceguera. De repente, Xi Feng se levanta y, utilizando sus poderes, atraviesa la mano de la madre de Min Lan con un fósforo de madera, poniendo fin al sufrimiento de la joven. Al concluir el banquete, Jing Yang y su grupo de ladrones parecen acabar con la vida de Xi Feng, o al menos eso creemos. Sin embargo, nuestro joven vampiro se levanta y ataca de vuelta a los ladrones. Uno de ellos le dispara varias veces y luego hasta lo atropella un par de veces más con su auto antes de huir. Pero para su sorpresa, minutos después, el cuerpo de Xi Feng simplemente desaparece, lo que enfurece a Jing Yang. Mientras tanto, Min Lan camina sola por la ciudad deseando quitarse la vida. Así, sin rumbo, llega a una casa abandonada y encuentra a Xi Feng gravemente herido. Aunque no puede verlo, puede oler su sangre y decide salir en busca de ayuda, acudiendo a Wei Liang, el único que puede salvar a nuestro vampirito. Mientras tanto, ella retoma su caminata sin rumbo hasta que Jing Yang la encuentra y se ofrece a llevarla a casa de su familia. Una vez dentro, la joven se limpia la sangre del rostro, y para su asombro, su ceguera desaparece momentáneamente, como por arte de magia. Lamentablemente, este efecto le dura poco, ya que la oscuridad vuelve a sus ojos. Pero olvidemos esto por un momento, pues al día siguiente, Mi Lan acude al hospital en busca de Wei Liang, quien resulta ser un atractivo doctor. Al escuchar el nombre de Xi Feng, su expresión cambia y le asegura que no se preocupe, que su amigo no morirá pronto, prometiéndole que lo visitará esa misma noche. Aunque no muy convencida, Mi Lan lo olfatea y lo amenaza, advirtiéndole que lo lastimará si no salva a Xi Feng. Lo que ella no sabe es que Wei Liang siempre cumple sus promesas. Apenas termina su jornada en el hospital, lleva a Xi Feng a su casa y le extrae una a una las balas del cuerpo. Gracias a estos cuidados, nuestro atractivo vampiro despierta otra vez. Por su parte, Jing y Liang sigue con su rutina, torturando a un par de hombres aquí y allá, para luego obligar a uno de estos a que firme un contrato de cooperación. Luego visita la oficina del superintendente, Chi Du Li, el jefe del cuartel general del ejército de Haidong, y le informa que ha asesinado a Xi Feng. ¡Graso error!, ya que Xi Feng se presenta en la casa de Mi Lan para agradecerle por haberlo salvado. Le promete que si en el futuro alguien intenta hacerle daño, acabará con esa persona. Además, le regala una planta de camellia roja, y le dice que cuando estas flores florezcan, volverá a visitarla. Así transcurren 10 días. La planta da su primera flor, lo que indica que es hora de cumplir nuevamente su promesa. Sin embargo, Xi Feng descubre que sus heridas fueron tan graves que ya no puede alimentarse de otros alimentos. A partir de ahora, solo podrá consumir sangre. Esa misma noche celebra una importante fiesta con Jing Liang presente, acompañado de una hermosa mujer llamada Jing Jing Sui. Para su sorpresa, al mirar a su alrededor, ve a Xi Feng. Desconcertado, Jing Liang oculta su sorpresa e invita a Xi Feng a cenar al día siguiente. Pues quiere averiguar cómo Rayos logora sobrevivir, pero también debe matarlo antes de que Doo Li se entere. Por lo que a la mañana siguiente, nuestro galán descubre que un animal salvaje está atacando a las personas, y rápidamente piensa en su hermano. Y aunque no tiene pruebas de que sea él, está decidido a detener al animal antes de que cause más daño. Mientras tanto, Milan cuida de su planta con esmero hasta que un día su madre, en un arronque de ira, golpea a su hija y rompe la maceta. Milan, que nunca antes se había resistido, toma su bastón y echa a su madre de la habitación. En respuesta, la tirana mujer ordena a sus súbditos que nunca más le den de comer a la joven. Al escuchar esto, nuestra prota corta su largo cabello con unas tijeras, dando inicio a una nueva etapa a su vida. En tanto, Xifeng se reúne con Jing Liang como habían acordado. Al principio todo parece estar en calma, pero de repente ambos sacan sus armas. Aunque Xifeng es más rápido, logra amordazar a Jing Liang y le apuñala en la pierna con unos palillos chinos. Sin embargo, los hombres de Jing Liang irrumpen en la sala, así que Xifeng toma a Jing Liang como rehén y escapa, solo para dejarlo en medio de la autopista antes de huir. Al día siguiente, Xifeng y Wei Liang van a la casa de la familia Mi, todo con la esperanza de ver a Milan, pero desafortunadamente su madre los echa, alegando que su hija no está en casa. Sin detenerse, estos hombres entran a la habitación de Milan y la encuentran casi inconsciente en el suelo, así que la llevan al hospital. Mientras tanto, en casa la madre se desquita con sus súbditos, pero tras un pequeñito error, cae por las escaleras y termina herida. El karma. Regresando con Xifeng, se entera de que Milan se cortó el cabello porque su madre siempre tira de él para golpearla. Al escuchar esto, le entrega un sello grabado con la palabra NOU, que en español significa promesa. A lo largo de nuestros días siguientes, le regala flores y la lleva a disfrutar de la nieve. Y finalmente, reserva un tiempo en su agenda para visitar a un reconocido adivino que, se dice, sabe todo sobre el mundo y quizás pueda tener información acerca de su hermano. Al entrar en su casa, el adivino se presenta como el señor Mo, y le revela que conoce todo sobre él y de su familia. Resulta que la tía de Xifeng pertenece a la familia Wei, que, como mencionamos al principio, recibió la piedra de ámbar de sangre. Este poder sobrehumano desgasta el cuerpo, por lo que su tía requería consumir sangre con frecuencia. A continuación, le dice que si logra encontrar la piedra, podría curar su enfermedad, pero no está seguro de si sigue en manos de la familia Wei o si, por el contrario, ha sido adquirida por la familia Mo, que hace años buscó apoderarse de la piedra, creyendo que al combinar las tres, podrían vivir durante más tiempo. Antes de partir, el señor Mo desaparece, dejando como regalo un cuervo. Esa misma noche, un sujeto enmascarado irrumpe en la morgue del pueblo. Para su sorpresa, se encuentra con Xifeng, quien lo persigue a través de todo el pueblo. Lamentablemente, el extraño también posee poderes sobrehumanos y logra escapar sin dificultad. Xifeng está convencido de que esta persona debe ser su hermano. Pues, ¿quién más podría ser? Aunque, por supuesto, hablar con él será complicado. Cambiando de tema, Jing Jingzue va al hospital para ver a Jing Liang, pero descubre que su habitación está vacía. Un enfermero le informa que se ha ido hace unos días, lo que enfurece a la joven. Como resultado, decide caminar acompañada de Wei Liang y ahí, comparte cuánto ama a Jing Liang, señalando que, a pesar de su dura fachada, en el fondo, el tipo es un hombre amable. Y hablando de Jing Liang, él descubre que Xifeng y Milan tienen una fuerte conexión, algo que lo toma por sorpresa, ya que nunca habían interactuado antes. No obstante, decide ir al hospital para hacer las paces. Primero, se encuentra con Mi Liang, quien lo reconoce al instante. Luego saluda a Xifeng, que se muestra reacia a su visita, por lo que se marcha con Mi Liang, no sin antes advertirle que se mantenga fuera de su camino. Esta conversación es escuchada por nuestra protagonista, quien le promete a Xifeng que nunca permitirá que lo lastime nuevamente. Tras este extraño encuentro, Xifeng lleva a Mi Liang a su casa y, antes de irse, amenaza a su madre, diciendo que expondrá en el periódico todos los conflictos de su familia si vuelve a agredir a su hija. Pocos días después, Jing Liang invita a Mi Liang a cenar, lo cual irrita a Xifeng, quien teme por la seguridad de la joven y le pide que se mantenga oculta en su casa. Por su parte, Xifeng va a la oficina de Jing Liang y le pide que se mantenga alejado de Mi Liang. De repente, nuestro villano cambia de tema y le pregunta cómo logró sobrevivir esa noche, a lo que Xifeng, con cierta ironía, le responde que es un monstruo. Por supuesto, Jing Liang no le cree y la conversación simplemente llega a su fin. Con un problema resuelto, Xifeng se enfrenta a otro, la madre tiránica de Mi Liang, ya que teme que ésta siga agrediéndola a pesar de sus amenazas. Por lo que We Liang le propone un grandioso plan, asustarla. Xifeng entonces se viste con una gran capa blanca, entra en la habitación de la mujer y se hace pasar por un espíritu ancestral, advirtiéndole que si vuelve a golpear a su hija, será llevada al infierno. Bueno, a la mañana siguiente, la noticia de que la mujer ha oído de la ciudad se esparce, lo cual alegra a Mi Liang. Por otro lado, Jing Liang convence a la policía de encarcelar a Xifeng y envía periodistas para difundir rumores falsos con el objetivo de desacreditarlo. Así pasan exactamente tres días, y Xifeng mantiene la compostura a pesar de no haber comido nada. Ante esto, Jing Liang comienza a preguntarse si realmente es un monstruo, como dijo en aquel día, y para averiguarlo decide llevar a un prisionero moribundo. Al verlo, Xifeng se pone nervioso, ya que no ha consumido sangre en días y el prisionero está cubierto de ella. Sabroso. Sin embargo, logra disimular su hambre y al final del día, el prisionero simplemente muere. Como forma de preservar su dignidad, Xifeng lo cubre con su capa. Mientras tanto, fuera de la comisaría, la gente comienza a protestar por la liberación de Xifeng, pero Jing Liang se niega y envía a sus hombres a golpear a los pobres manifestantes. Por otro lado, Milan acude a casa de su padre y le suplica que haga algo por Xifeng, pero él le responde que no puede ayudarlo. Así que decide dirigirse a la comisaría con sus propios medios y denunciar a Xifeng por haberla acosado. Sin embargo, cuando se acerca a él, se muerde el labio y luego se lanza a besarlo apasionadamente. Esta acción provoca que su ceguera desaparezca momentáneamente otra vez. Tras este beso, dice que se ha confundido de persona, lo cual resulta en la liberación de Xifeng. Si se preguntan el propósito de ese beso, es porque le permitió a Milan compartir su sangre, lo que momentáneamente le devolvió a Xifeng un poco de fuerza. Sin embargo, tras llegar a casa, Xifeng se desmaya. Y mientras que ella se despierta, déjame como siempre hacerte una gran recomendación. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Y si no has presionado la campanita de notificaciones, ya sabes por qué no te enteras de los videos que voy subiendo. Así que no esperes más y únete a nuestra comunidad porque sé que no te vas a arrepentir. Volviendo con el drama, desesperada, Milan solicita la ayuda de Wei Lian, quien, como un buen doctor, accede a asistirlo. Y durante su recuperación, la joven permanece al lado de Xifeng y explora su impresionante mansión, descubriendo nuevas sensaciones. Con el tiempo, Xifeng despierta y, aunque podría considerar a Milan como su amiga, se siente incómodo al verla deambular por su hogar. Por otro lado, Jing Liang ha transformado su casa en una celda por temor a que Xifeng le haga daño. Cuando Jing Sue le sugiere mudarse, él la rechaza. Al día siguiente, Xifeng lleva a Milan a su trabajo en una empresa periodística, donde le muestra un poco de su labor. Además, reprende a uno de sus empleados por publicar un artículo que miente acerca de la relación entre él y Milan. Esa misma tarde, llega una nueva chica llamada Mu Lihua, acompañada de un gran séquito. Ella se presenta en la oficina de Duli para solicitar su permiso para investigar a Xifeng y pedirle ayuda a Jing Liang. Xifeng descubre que su sangre puede hacer que Milan recupere la visión, aunque solo por unos segundos. Lo comprueban de nuevo al mezclar su sangre con leche. Decide que, a partir de ahora, le proporcionará de su sangre hasta que ella sane por completo. Mientras esto ocurre, Li Huan le muestra a Jing Liang su arma contra Xifeng, un superhumano capaz de eliminar a cualquier persona. Mientras tanto, en casa Xifeng le enseña a Milan la nueva palabra Du, que significa guiar a otros y guiarse uno mismo. En ese momento descubrimos que la joven nunca ha estudiado, debido a su ceguera, su familia solamente decía que debía casarse. Sin embargo, anhela a aprender para ser tan inteligente como Xifeng. Mientras tanto, Li Huan revela a su asistente que desea atrapar a Xifeng con la esperanza de que él la ayude a evitar su muerte, ya que, como mencionamos antes, la familia Mu muere antes de cumplir los 30 años. Xifeng, al enterarse de la llegada de esta mujer, decide infiltrarse en su casa por la noche para recuperar la piedra de ámbar de sangre, pero descubre un extraño artefacto que le quema la mano al tocarlo. Xifeng está convencido de que Li Huan quiere hacerle daño, así que decide abandonar la ciudad por unos días. Pero antes, visita el señor Mo, quien le explica que el objeto que encontró es un árbol Fuzang, un artefacto milenario. Además, le revela que la familia Mu robó la piedra de Yang profundo, lo que explica su inmensa fuerza. Mientras tanto, Jing Liang va a buscar a Mi Lan para preguntarle sobre el paradero de Xifeng, pero ella se niega a revelarlo. Como resultado, la capturan y cuando Xifeng intenta rescatarla, también lo apresan a él. Esta vez, lo encierran en un calabozo subterráneo y lo torturan ocasionalmente. Mi Lan, por su parte, es recluida en una pequeña habitación vigilada por guardias. Ella intenta escapar, pero es rápidamente descubierta y encarcelada de vuelta. Volviendo con Xifeng, Li Huang le retira la comida por varios días, aunque, al igual que en el pasado, esto no tiene resultado. Deciden entonces implementar un nuevo plan. Al enterarse, Xifeng no duda y escapa de la prisión durante la noche, dejando un rastro de asesinatos a su paso. Desafortunadamente, cuando Li Huang lo ve, lo detiene usando sus poderes y continúa torturándolo con una malla eléctrica. Al examinar su cuerpo, descubren que no tiene heridas a pesar de haber sido disparado innumerables veces. Esto lleva a Xifeng a romperse y a decidir colaborar con Jing Liang y Li Huang. Es en ese momento cuando Jing Liang le pregunta a Xifeng qué tipo de monstruo es, y él le responde que no lo sabe, solo que vive de beber sangre y que su tía le transmitió esa condición hace miles de años. Es como un poco obvio que se trata de un vampiro, ¿no? En fin, con esta información, Jing Liang decide alimentarlo esa noche con sangre. A través de un flashback descubrimos luego que, cuando era niño, el pueblo de Jing Liang fue atacado por ladrones. Él logra escapar, pero su hermana pequeña resulta herida. Desesperado, pide ayuda a Xifeng, quien se encuentra en el pueblo, pero éste lo ignora, permitiendo que la niña muera. Regresando otra vez al presente, Xifeng es sometido a una prueba física, ya que planean utilizarlo como un arma letal. Y para ello, también capturan a Wei Liang, el único capaz de realizar un examen físico adecuado. A la mañana siguiente, Xifeng es llevado a la estación de tren rumbo a otra ciudad, donde finalmente se encuentra con Ming Liang y Wei Liang, aunque solo por unos momentos. Luego, son llevados a un restaurante donde Wei Liang observa a Li Hua con gran interés, como si la conociera bien. Cuando quedan solos, Xifeng soborna a Jing Liang con una buena suma de dinero y su amistad a cambio de su libertad. Ante tal propuesta, Jing Liang decide liberarlo y más adelante lo invita a jugar una partida de Mahjong junto a Li Hua y Wei Liang. Luego, al finalizar la partida, Jing Liang advierte a Xifeng que Li Hua planea acabar con su vida al bajar del tren. Desesperado, Xifeng escapa por una ventana y ayuda a Ming Liang y a Wei Liang a escapar hacia un vasto campo. Sin embargo, aún no están del todo a salvo, ya que los guardias comienzan a buscarlo por la zona, y Mi Lan los guía utilizando su sentido del olfato para evadir a los soldados. En un momento del camino, Jing Liang decide sacrificarse entregándose a Li Hua en un duelo de disparos y resulta gravemente herido. Mientras tanto, Xifeng sigue huyendo con Mi Lan cuando de repente Wei Liang se levanta y ataca a los guardias con poderes mágicos. Y a Xifeng se lo ve sorprendido pues no tenía la menor idea de que su hermano era una criatura mágica. Y su asombro aumenta todavía más cuando Wei Liang revela su identidad dejándolo en shock. Juntos, logran escapar subiendo a otro tren que pasaba por allí y tras una larga travesía llegan a la casa del señor Mo, quien les brinda refugio y también comida. Es en ese momento cuando Xifeng confronta a Wei Liang por haber ocultado su verdadera identidad y le dice que a partir de ahora tomarán caminos separados, lo que desencadena una intensa batalla entre ellos en medio de la ciudad. Por su parte, Jing Liang es encarcelado por un par de horas y posteriormente suspendido de su cargo. La única forma de recuperar su puesto es capturando a Xifeng, así que junto a su asistente deciden emprender un largo viaje para encontrarlo. Durante esta pelea se evidencia que Wei Liang es más poderoso que Xifeng y logra vencerlo. Ambos luego regresan a casa del señor Mo y una vez dentro, Wei Liang le explica a su hermano que durante la masacre de su pueblo él terminó gravemente herido, pero su madre lo salvó usando la piedra de ámbar de sangre, convirtiéndolo en un vampiro. Sin embargo, tras esto, su madre murió de forma misteriosa y la piedra también desapareció. Al contarle esto al señor Mo, este menciona que probablemente su tía falleció porque la sangre de Xifeng se fusionó con la piedra, llevando la muerte de su portador. En otras palabras, su tía se sacrificó para salvarlo a él. Esa misma noche, Xifeng y Liang visitan a un viejo amigo de él llamado De Yang, un anciano a quien Xifeng había salvado en el pasado. Al entrar, De Deng le muestra a Xifeng un retrato de su familia, en el que se ve a Wei Liang sosteniendo la piedra de ámbar de sangre. Al descubrir esto, se le ocurre investigar en su tumba, la cual fue construida hace miles de años. Afortunadamente, allí encuentra la piedra completamente intacta, pero en ese momento son rodeados por Jing Liang y sus guardias, quienes los apuntan con sus armas. Mill Liang, al darse cuenta de este peligro, se levanta y se interpone para proteger a Xifeng, resultando herida. Xifeng rápidamente lleva a Mill Liang a un lugar seguro y se enfrenta a los guardias uno por uno hasta lograr ahuyentarlos. Al regresar junto a Mill Liang, se da cuenta de que la herida es bastante grave y ella termina muriendo en sus brazos. Ante esto, Xifeng decide revivirla usando la piedra, sabiendo que esto la convertiría en vampiro, mientras que él perdería gradualmente su energía. Pasados unos días, Mill Liang despierta y se da cuenta que para su sorpresa, su ceguera ha desaparecido de manera permanente y Xifeng al verla no duda en abrazarla y ambos lloran de felicidad. A lo largo de este día, Mill Liang no para de admirar la belleza de Xifeng, viendo cada detalle por primera vez. Esto lo hace sentir algo incómodo y nervioso también. Mientras tanto, Wei Liang intenta varias veces disculparse con su hermano por no haberle revelado la verdad acerca de su identidad, pero Xifeng se niega a perdonarlo. Al día siguiente, hablando de Xifeng, este regresa a la ciudad para hacerle una visita inesperada a Jing Liang, quien se muestra asustado, temiendo que Xifeng busque venganza por el disparo a Mill Liang. Y no se equivoca, pues este lo secuestra y lo encierra en una pequeña habitación oscura. Después, se reúne con Mill Liang prometiéndole que la cuidará y que nunca más la dejará sola, ya que ahora la considera su única familia. Durante los días siguientes, Xifeng revela información confidencial conocida solo por Jing Liang, lo que lo convierte en blanco de búsqueda del gobierno. Jing Sué se entera de todo y al encontrarse cara a cara con Xifeng, le pregunta si ha secuestrado a su amado. Él insiste en que no lo ha hecho, pero ella, obvio, no le cree y lo golpea repetidamente. Es en ese instante donde Mill Liang, con sus nuevos poderes, la lanza con todas sus fuerzas contra el capó de un automóvil. Esto no la mata, pero demuestra la gran fuerza que tiene ahora nuestra chica. Al regresar a casa, Xifeng escucha una hermosa canción proveniente de la habitación de Jing Liang. La voz le recuerda a un joven actor que conoció hace años, así que entra al calabozo y ve a Jing Liang cantando a todo pulmón. Desconcertado, le pregunta si él es aquel niño y Jing Liang le responde que sí. Habla sobre su hermana y de cómo murió por su culpa. Xifeng le explica que no la salvó porque estaba cubierta de sangre y que si se hubiese acercado hubiese resultado en su muerte. Sin embargo, le aclara que la culpa de la muerte de su hermana no es suya, sino del mundo oscuro y cruel en el que viven, aconsejándole además que cambie su rumbo y trabaje para que el mundo sea un lugar mejor. Dentro de la habitación, Jing Liang empieza a perder la cordura, sin parar de pensar en Duli y Lihua imaginando qué podría hacerles. Desesperado, busca en la habitación y descubre que las paredes son tan antiguas que son fáciles de romper y con esta idea en mente se quita su lujoso reloj y comienza a romper la pared poco a poco. Unas horas después, Xifeng entra en la habitación, decidido a llevar a Jing Liang pero se encuentra con un gran agujero. Mientras tanto, Jing Liang llega a la casa de Jing Sué donde ella le proporciona un baño de agua caliente y lo ayuda a descansar y una vez que está repuesto se reúne con Wei Liang y le propone un trato. Lo va a ayudar a conquistar a Jing Sué a cambio de su ayuda para capturar a Xifeng. Sin embargo, Wei Liang rechaza el trato y regresa a casa de su hermano. Allí se encuentra con Ming Liang quien está impaciente por ayudarles a acabar con Lihua. Durante la noche envía a su cuervo a la ciudad para atacar a Duli y adicionalmente decide ir ella misma para asustarlo. Sin embargo, termina recibiendo un disparo en el hombro lo que la lleva a decidir regresar a casa. Por su parte, Duli visita a Jing Liang quien le propone unir fuerzas nuevamente para derrotar a Xifeng. Duli acepta pero le deja muy en claro que esta es su última oportunidad. No obstante, Duli no es ingenuo para nada. Él tiene un plan propio para derrotar a Xifeng y a Lihua con la intención de apoderarse de la piedra de ámbar de sangre y la piedra de la fantasía. Mientras tanto, Xifeng y Wei Liang regresan a la ciudad para realizar algunos trámites. Al llegar, reciben la visita de Jing Liang quien junto a sus secuaces los lleva a una mina y los encierra allí. Minutos después, Jing Liang obliga a Xifeng a firmar un documento en el cual admite haber secuestrado a Jing Liang y haber filtrado archivos secretos con el fin de limpiar su imagen pública. Pero en un cambio de escenario, Milan escapa a la ciudad en busca de su amado, pero se encuentra con algo aún más impactante, pues utiliza su super oído para escuchar a Jing Liang hablando sobre cómo planea acabar con la vida de Xifeng. Con esta información preciada en su poder, Milan regresa a casa y se prepara para rescatar a su amado. Por otra parte, Duli apunta su arma contra Lihua en un intento desesperado de acabar con su vida, pero al apretar el gatillo se da cuenta de que no tiene balas. Es en ese instante en el que los secuaces de Lihua lo apuntan y lo acripillan. Esa noche, Milan llega a la mina y utiliza sus poderes para atacar a todos sus guardias allí presentes. Luego libera a Xifeng y a Wei Liang y les advierte sobre el plan de Lihua. Justo en ese momento escuchan cómo un grupo de guardias armados con lanzallamas ingresa a la mina. Así que los tres, acompañados por Jing Liang y su guardia, Guishen, corren por uno de los túneles. Una vez ya a salvo, Jing Liang explica que no tenía idea de los planes de Lihua y para demostrarlo, los guía por la mina hacia la salida. En un momento del camino, Lihua activa una bomba que destruye el túnel donde estaban nuestros protas, provocando que el grupo se separe. Wei Liang se queda a solas con Guisheng, quien está herido y cubierto de sangre. El apetito de Wei Liang aumenta y al estar algo herido, decide acabar con su vida y absorber su sangre. Con un miembro menos, el equipo se reúne de nuevo y continúa su persecución, pero se topan de frente con los guardias. Xi Feng decide cubrir a su amada y él y Jing Liang reciben los disparos. Ante esto, Wei Liang ataca a los soldados y escapa con Mi Lan en busca de ayuda, mientras que Xi Feng y Jing Liang se quedan atrás. Este tiempo juntos no solo les ayuda a reconciliar sus diferencias, sino que también a luchar por sus vidas. Ambos se arman con metralletas y disparan a los guardias que se acercan, pero lamentablemente un guardia le dispara a Jing Liang y otros secuestran a Xi Feng. Y Mi Lan, dándose cuenta de esta situación, regresa a la mina y logra salvarlos justo antes de que los hombres de Lihua hagan estallar la mina, acabando con todos los que se encuentran en su interior. Tras la muerte de su amado Jing Sué, decide abandonar la ciudad. Sin embargo, Wei Liang la hace cambiar de opinión y la lleva de vuelta a su casa. Esto resulta ser una terrible decisión, ya que al merodar por el lugar, ella encuentra una habitación donde Wei Liang solía operar a Xi Feng. Asustada, la joven intenta huir, pero Wei Liang la atrapa y le explica toda su historia. Esa misma noche, Jing Sué logra atar a Wei Liang a la mesa de operaciones mientras lo amenaza con un bisturí y para su horror, al cortarle la mejilla, esta regenera de inmediato, revelando que no es un simple ser humano. Por otro lado, en la mina se revela que hubo un sobreviviente a la explosión, Li Hua, quien ahora utiliza una máscara para cubrir su cicatriz. No solo ha sobrevivido, sino que también mantiene a Jing Liang encerrado, lo que significa que está vivo. Mientras tanto, Xi Feng, Ming Lan y Wei Liang junto con Jing Sué, quien ya no le teme a Wei Liang, se reúnen para celebrar el Año Nuevo Chino y disfrutan de los fuegos artificiales juntos. Así pasan los meses hasta que Milan decide regresar a su mansión y allí se enfrenta la inesperada sorpresa de que su madre ha regresado y como era de esperar, sigue siendo cruel con ella. Justo cuando intenta golpearla, Milan la toma del cuello y afortunadamente Xi Feng interviene y le propone a la mujer un trato. Le dará dinero a cambio de que sea una buena madre. Y aunque ustedes no lo crean, esto logra mejorar un poco la relación madre-hija y finalmente la mujer se disculpa con Milan por todo lo que le ha hecho. Sin embargo, este hermoso momento se ve interrumpido por Li Hua, quien ahora tiene la intención de capturar a nuestra protagonista. Utilizando la piedra de la fantasía, logra hacerlo y la encierra en un calabozo junto a Jing Liang, quien sigue inconsciente. Pasadas unas cuantas horas, Jing Liang despierta y su mente ha sido manipulada por la piedra de la fantasía, así que aunque intenta atacar a Milan, no lo logra pero revela la ubicación de la piedra de ámbar de sangre. Li Hua entonces la toma y une ambas piedras, desatando un gran terremoto que alerta al señor Mo. Al unir las piedras otorga a Li Hua un poder inmenso, capaz de sembrar el terror entre los habitantes de la ciudad. Wei Liang se percata de esto y salva a Jing Sui, advirtiendo también a Xi Feng sobre la situación. Así que ambos deciden unir fuerzas con el señor Mo y juntos se dirigen a la mina, en donde se encuentran a un gran número de prisioneros. Inmediatamente los liberan pero no hay rastro de Milan. Xi Feng continúa buscando hasta que finalmente se enfrenta a Li Hua, desencadenando un gran combate en la cumbre de un volcán. De repente, Li Hua vuela por los aires y utilizando sus poderes, lanza una bola de fuego hacia Xi Feng, sin embargo, Jing Liang aparece en este momento y empuja a Xi Feng, recibiendo la bola de fuego por él y muriendo al instante. En medio de esta estrepitosa batalla, el señor Mo aparece armado con el árbol Fuzang, transfiriendo todo su poder a Xi Feng y convirtiéndolo en un ser invencible. Sin dudarlo, acaba con la vida de Li Hua y posteriormente rescata a Milan. Pero desafortunadamente, dentro del bote donde se encuentran, hay un guardia que presiona un botón que lo hace explotar. Pero como buenos vampiros, Milan y Xi Feng logran sobrevivir. Ambos se suben a un pequeño trozo de madera al mejor estilo de Titanic y nuestro héroe le pide a Milan que prometa buscar una buena vida y ser feliz, pase lo que pase. Ella le pregunta el por qué le dice estas cosas y él, con lágrimas en los ojos, le explica que la piedra de ámbar de sangre ha sido destruida y por lo tanto, él pues morirá. La joven intenta remar hacia la orilla pero él la abraza por detrás y juntos observan su último amanecer. Y pues sí, así como acabo de mencionar al mejor estilo de Titanic, de esta forma tan trágica termina nuestra historia. Espero que a pesar de esto te haya encantado. Por favor, suscríbete y activa las notificaciones. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias por ver el video!